Come together, fight now, come together, fight now ¡Sani, que vas increíble! Gracias Amy, es muy divertido Me entretuvo demasiado jugar un juego de vez en cuando ¡Oh, que lindo! Mira, estabas tratando de conseguir este Sonic de peluche, ¿verdad? No lo quiero, así que tú te lo puedes quedar, Amy ¿Me lo estás regalando? Gracias, Sonic Prometo cuidarlo muy bien No hay problema, Amy Un saludo para el saco Sammy Rose, Patricia, Alex, Sonic y Amy Eddy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.